El ex senador de la República, José Aristides Andrade, absuelto por la Corte Suprema de Justicia por la muerte de David Núñez Cala, en entrevista con Enlace Radio de Enlace Televisión, exhortó a la asesor de paz y convivencia del municipio de Barranca Bermeja, Luis Eduardo Velásquez, a que dijera, según él, la verdad o sobre lo que sabe sobre la muerte de Núñez Cala. Yo le quiero pedir a través de este medio a Luis Eduardo Velásquez que le cuente a la ciudadanía, que le cuente a la familia de David Núñez cómo fueron las cosas. Porque ahora en el proceso se vino a descubrir que uno de los que participó en el crimen fue su hermano, Andrés Gómez Velásquez, de quien yo nunca tuve conocimiento de ese parentesco. Y si él hubiese contado la verdad, desde esa época se había hecho justicia, desde el mismo 1991 se hubiera hecho justicia. Pero además, si hubiese contado la verdad, no hubiera tenido que someterse a este martirio dos personas inocentes, como lo es David Ravelo, y como lo soy yo, y nuestras respectivas familias. La mención que hace Andrade tiene que ver con el hermano de Velásquez, Andrés, muerto una semana después del crimen de David Núñez Cala. Gracias. 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 Gracias.